Como bien adelantaban, desde el próximo lunes el Ministerio de Salud Pública va a estar comenzando la campaña de vacunación anti-COVID. En este caso comienza por los residenciales porque se va a hacer de forma escalonada y por grupos. Y ya este jueves van a estar llegando a nuestro país 330.000 dosis de Pfizer para comenzar a aplicarse. Y estamos con Sabino Montenegro, el presidente de Integra Residenciales. Gracias por recibirnos. Bueno, Sabino, ¿cuántos anotados tenemos hasta el momento? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos una cantidad menor a las que se habían anotado anteriormente. Estamos en el entorno del 50% de las personas que viven en los centros de larga estadía que en este momento se han anotado para recibir la sexta dosis en algunos casos. La noticia en realidad es que hemos tenido muy poca cantidad de personas que se quieren vacunar. Pero en estos últimos días han habido muchas consultas con el médico de cabecera en algunos casos, con el médico de editor técnico del residencial. Y esa cantidad de personas ha aumentado en el nivel que hoy estamos en el entorno del 50%. Cabe destacar que en las anteriores dosis las personas que viven en los centros de larga estadía, que viven en los residenciales, que se vacunan están en el entorno entre el 80% y el 90%. Nosotros pensamos que pasando esta etapa, estos días, van a surgir más consultas. Y bueno, lo que sí estamos viendo es que los geriatras en su totalidad recomiendan la vacuna para esta población de personas. Personas que son mayores, añosas, muchos con algunas patologías. Y bueno, esta nueva vacuna que también hay que recordarle a la población que esta vacuna es una dosis nueva, no es la misma dosis que se estaba suministrando anteriormente. Es una dosis para la cepa que está circulando en nuestro país. ¿Cuántas dosis ya llevan aplicadas a los residenciales? Y en algunos casos, seis dosis. Quien no se dio seis dosis fue por algún motivo, porque salteó, porque tenía COVID en su momento. Entonces hay que esperar seis meses. Pero bueno, muchas personas han ya tomado cinco dosis y estas serían las sextas dosis. ¿Es una buena noticia que se comienza el lunes teniendo en cuenta el último rebrote en el mes de diciembre? Sí. Nosotros a través de toda la información que hemos tenido, el asesoramiento del Ministerio de Salud Pública, de la universidad y demás, es que es una buena noticia porque hay un rebrote. La gente no está muy motivada para vacunarse en algunos casos porque estos rebrotes han sido con una muy baja mortalidad y aparte con secuelas también muy bajas. Entonces la gente como que, las personas están como descansadas en decir, bueno, si la pasamos con síntomas leves, quizás no nos vacunemos. Pero bueno, lo que sí nos dicen los profesionales y toda la investigación que se ha hecho en estos últimos meses, es que también tenemos, hemos pasado esta etapa de rebrote con baja internación porque tenemos inmunidad de las dosis anteriores. Entonces, por eso es que nos recomiendan de que nos asesoremos, de que se asesoren las personas y las familias de las personas que viven en los residenciales para, bueno, el 29 de diciembre, perdón, de enero, que va a ser cuando el Ministerio de Salud Pública esté visitando los residenciales, se puedan vacunar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Rosina, ya saben, comienza esta vacunación a partir del próximo lunes, luego el 23 de febrero se abre la agenda para todo público mayores de 50 años y recuerden que para esta instancia tanto niños como adolescentes no deben vacunarse.